Eurolife Radio, el sonido de Eurovisión. Un bar de lua lindo, horas a mais e já não há saída. Vá e vão, duas da manhã. Vá e vão, já três da manhã. Vá e vão, quatro da manhã. Vá e vão, cinco da manhã. Vá e vão, já seis da manhã. Vá e vão, sete da manhã. Vá e vão, oito da manhã. Vá e vão, café da manhã para dois, sem saber o que haverá depois. Vá e vão. E, boa noite e bem-vindos a uma nova edição de Lisboa Life. Os dirigimos no anterior programa a que não era um Deus, que não era um dia, que não era um dia. E, por sorte, podemos torná-se em duas наблюдas de Eurolife Radio e das TV com o USBC+. Y vamos a hablar ni más ni menos que con la representante de Portugal en Eurovisión 2023, con Mimicat, que ganó el Festival de Can Sao con el ya archiconocido Aikura Sao. Nos va a acompañar también en esta noche el compañero David Aguilar. Tengo la cabeza y la garganta en un nó que no se desfaz y ni así tú tienes dolor. Siento-me tonta cada día a peor, ya no sé de cosas que sabía de córra. Las pulsaciones subirán casi para mí, estoy loca completamente sin ir. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá, o que te fazer, amor, para mí assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu. As horas passam e o sono não vem, ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi se o povo lá ficou, alguém me tira deste estado em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer, caso o partido viu eu a escrever, ando perdida numa outra dimensão, toda eu sou uma grande confusão. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá, o que te fazer, amor, para mí assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá, o que te fazer, amor, para mim assim não dá. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá, o que te fazer, amor, para mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai coração, ai coração, ai coração, ai coração, ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu. Eu! Pois aqui o temos, aqui está Mimica, Televisão Live, Neuro Live Radio. Bienvenida, buenas notícias, Mimica. Buenas notícias, muito obrigado pela convidência. Que tal, como estás? Como estes dias? Yo estoy muy bien, estoy haciendo muchas cosas, estoy haciendo muchas entrevistas, estoy preparando la atención en Eurovisión, entonces estoy muy ocupada pero muy feliz. Muy bien. Tu victoria es histórica, es la primera ganadora en esta nueva época del Festival de Alcanzado que llega por la libre submisión. Eres consciente de este hecho. Sí, perdón, estaba hablando por encima de ti, pero yo estoy muy feliz porque es la primera vez que algo así acontece, entonces es un motivo más para orgullarme de todo lo que has hecho en el Festival de Canción. Creo que abre muchas oportunidades para otros artistas que son artistas independientes. Es muy importante que mi victoria tenga acontecido por la libre submisión. ¿Y cómo decidiste enviar este Ay Corazón al Festival de Alcanzado? ¿Qué te hizo enviar esta canción? Bueno, yo he pensado, tengo un álbum casi pronto para seguir. En la altura que pensé en someter la canción, estaba terminando el álbum. Y no tenía mucho para acontecer. Entonces, yo he pensado que si por acaso la canción fuese escogida, que sería muy buena para mí, sería una buena promoción para mi canción y mi álbum. Entonces, bueno, sometí, no dije nada a nadie. Ninguém sabía, ni mi marido, mis hijos, ninguno. No decía nada a nadie. Bien. Y en la verdad me olvidé que había sometido la canción. Entonces, cuando me ligaron comunicando, fue una gran sorpresa y una gran felicidad. Tenemos esta guía a nuestro compañero David Aguilar, que además tiene una relación bastante especial con la ciudad natal de Mimicat. Sí, hola Mimicat. Sí, yo estuve allí en Coimbra el año pasado y gusté mucho la ciudad. Sí, es un coimbra muy chido. ¿Gosta? ¿Tú moras allí ahora mismo, en Mimicat? No, no. Yo estoy morando en Lisboa, ya muchos años. Moro en Lisboa 13, 14 años. Entonces, voy a Coimbra con… pocas veces, la verdad. Entonces, sí, cada vez que voy, me gusta fijar un poquito y aprovechar la ciudad porque está… cada vez que voy, está muy diferente. Entonces, tengo cosas nuevas para ver. Y me gusta ir a dar conciertos, ir a dar música a Coimbra, hacer música en Coimbra, porque tengo mis amigos y mi familia. Entonces, es siempre un concepto muy especial. Es importante. Y, por ejemplo, allí en Coimbra, el acontecimiento más importante son las festas de la ciudad de allí. ¿Hachas que el próximo año puedes ir para allí, para las festas de la ciudad o no? Bueno, no sé, pero estoy abierta a sus gestores, si me quieran, porque… ¿Qué voy? Con ofrecimiento a Cámara Municipal de Coimbra, por favor. Cámara Municipal de Coimbra, por favor, chamar. Pero sí, claro, que me gusta mucho tocar en Coimbra. Entonces, en cualquier sitio de Coimbra, es bueno para mí. Entonces, se me llaman para hacer las festas, que son grandes. Que voy, que sí, claro. El Jardín de la Cereya. Es muy lindo allí. Sí, sí, donde yo he visto muchos conciertos también. Entonces, es algo especial. Muy, muy. Para mí. Pues bueno, pues desde Coimbra al Festival Lacan Sao. Este festival 2023 ha sido un festival con un nivel altísimo de canciones. Teníamos por ahí a Claudia Pascual, teníamos a Edmundo Ignacio, teníamos a Ivandro, una de las grandes figuras de las listas musicales. Y desde un principio, a Ikura Sao destacó entre el público. ¿Cómo has vivido esta competencia? ¿Cómo has vivido esta competencia en el festival? Bueno, yo nunca... Parece que estamos perdiendo la conexión. Vamos a esperar. ¿O micrófono? Sí, está... No, no, micrófono. ¿Fechado o micrófono? Micrófono fechado, no. Estamos hablando con Mimica, que está en un coche. Son épocas convulsas para ella. Y bueno, pues hemos estado recordando, como decíamos David, pues ella es de Coimbra. Y tú has estado, pues, estudiando en Coimbra. Por eso, esa... Sí, sí, para ella, para que tengan la referencia a los oyentes, el Jardín da Sereia está en la parte alta de la ciudad. Y es un lugar muy emblemático. Por ejemplo, el año pasado estuvieron, pues por ejemplo, nombres como Salvador Sobral. También tuvimos a Carolina Deslandes y luego otros artistas muy reconocidos dentro del panorama musical de Portugal. Es decir, es muy importante recalcar esto. Es decir, el consumo nacional de la música dentro de Portugal. La primera promoción donde los artistas tienen que estar muy presentes es básicamente, pues eso, dentro de ese panorama nacional y aprovechar, por ejemplo, las fiestas de verano que se organizan en todas las ciudades y los pueblos. Es, digamos, el momento más emblemático. Si me permites, David, no sé si os está escuchando Mimica. En todo caso, no sé si nos puede hablar en estos momentos. Está conectada, pero la conexión quizás que feche, que torne y vuelva a abrir. Ahí está. Sí, vamos a esperar. En los próximos segundos la conexión. Ahora. Ahora. Parece que puedes estar con nosotros. Hola. Si te han, abre un micro, si podés. Mimica. O un micrófono. Ahora. ¿Sí? Ahora, ahora. Sí. Te comentábamos de cara a Liverpool. ¿Cómo tienes planteada esta participación, la puesta en escena? Bueno, en Liverpool las cosas van a ser un poquito diferentes de lo que ha sido aquí en Portugal, porque tenemos otras posibilidades tecnológicas de luz, iluminación de LEDs. Entonces, vamos a intentar explorar esa parte, esa parte escénica, intentar crear un cabaret moderno. Entonces, va a ser un poquito diferente, pero la energía va a ser la misma. Muy bien. En 15 años, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, no de la importancia que debía ter dado en la altura. No fue muy importante. Son agendas muy apretadas, ya nos comentó que nos podía atender a una hora muy concreta y, bueno, pues, estas cosas pasan. Y aprovechando también eso, ¿no? El viajar, ¿no? De un lado para otro, porque tiene también compromisos laborales, eso, la continuación familiar, todo a la misma vez y, bueno, pues, hay que ser conscientes de ello y agradecidos, ¿no? Porque Mimicat está aquí con nosotros y nos está, pues, regalando unos minutitos de su tiempo que se agradecen mucho. Sí, porque además, David, Portugal ha vuelto a participar de las pre-parties, ¿no? Es una cosa que también en estos últimos años, por cuestiones de agenda justamente también, tanto de Maro como del Black Bamba, que ellos tenían una agenda, pues, artística, pues, muy apretada, pues, no les permitía participar de las pre-parties. Y este año, pues, estamos viendo que sí. Y es algo que le puede dar chances a Mimicat de cara a pasar a la final, que es un gran objetivo. Pues sí, pues sí, porque ya estamos viendo, los tiempos cambian. Antes era mucho más importante hacer una promoción en televisiones locales de cada uno de los países, ¿no? Que ahora mismo pasa a un segundo plano, si fuese posible que los artistas, aprovechando ese viaje, pudieran visitar alguna televisión local para darse a conocer. Ahora, en cambio, lo más importante es estar presente en la mayor parte de las pre-parties, ¿no? Antes, pues, por ejemplo, la más importante, la número uno, era la de Amsterdam, ¿no? De Eurovision in Concerts. Pero ahora, en cambio, por ejemplo, aquí en España, pues, tenemos dos pre-parties. Ahora estamos viendo, pues, por ejemplo, la de Israel y más y más países que se van sumando, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, etcétera. O sea, al final los artistas tienen que promocionarse, darse a conocer y está muy bien que Portugal pueda sumar, ¿no? Al igual que España. España tampoco era otro de los países habituales dentro de las pre-parties, ¿no? Costaba muchísimo, ¿no? Muchísimo que España pudiera estar ahí. Y lo mismo para Portugal. Bueno, pues, yo creo que Mimicat, todo lo que sea posible dentro de sus posibilidades, pues, va sin duda a ser, pues, a su favor, ¿no? Va a beneficiarla, segurísimo. Estamos seguros de que Portugal pasará a la final y... Las apuestas, bueno, la ponen puesto un décimo, ¿no? En la primera semifinal, parece que la cosa no acaba de escalar, pero yo creo que Portugal, como viene repasando con ellos últimamente, en la semana de ensayo será crucial. Y ahí es donde realmente, pues, darán el sprint final, ¿no? De cara a pasar al final. Porque además es una canción que está gustando bastante al revés, ¿no? Uno ve las reacciones y parece que volvemos a estar con Mimicat. Vamos a ver si ahora... ¿Estás la Mimicat? Sí, ya está. Hola, hola. Carlos, Carlos o David. Hola. Perdón, porque está muy complicado la conexión, está muy difícil. Cada vez que mi madre me telefona, voy abajo, entonces tengo que hacer todo otra vez, perdón. Lo entendemos perfectamente y gracias por tu atención y por eso procuramos... Estábamos hablando ahora justamente de las pre-parties. Estuviste en Barcelona, en la pre-party de Barcelona. Sí. Es algo que Portugal no venía haciendo últimamente. ¿Cómo vives esto de las pre-parties y esta relación más directa con el Eurofan? Yo creo que es muy importante, la verdad, porque así es una manera de conocernos a los otros participantes. Entonces, ya he conocido a muchos de los otros colegas, que me ha gustado mucho de conocer. Yo he conocido a Marca Paloma, que quería conocer. Y estoy muy feliz de estar con ella. Y también los fans, las personas que escuchan las canciones, que van a votar, que van a partillar nuestras canciones, nuestra música. Entonces, me siento muy perto, muy acerca de las personas que están participando conmigo. Porque no es apenas Portugal. Yo he recibido muchos mensajes de España, de otros países. Entonces, yo creo que es una manera de estar perto de las personas. Es muy importante para mí. Y, bueno, comentábamos también, mientras intentábamos conectar con Lisboa nuevamente, las apuestas. Las apuestas, de momento, dan un décimo primer lugar. Pero... Sí, para la semifinal. Para la semifinal. Y uno, bueno, pues, viendo las reacciones del público, al escuchar este ahí Curaçao, tiene la impresión que no tendrás problemas de pasar al final. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vives tú esta condena que tiene Portugal de siempre? Tener que pasar a la final. ¿Mucha presión para ti? Yo no sirvo mucha presión. Es más porque yo costaba mucho de poder pasar a la final. Es muy importante. Pero yo no soy muy dramática con esas cosas. Entonces, si no paso, bueno, tengo pena, pero no voy a morir. Entonces, la vida continúa. Pero voy a intentar, ¿no? Voy a hacer mi mejor. Voy a intentar hacer los portugueses orgullosos de lo que vamos a hacer en palco. Voy a hacer lo que puedo. Bueno, pero no está en mis manos. Está en las manos de otras personas que pueden votar y escoger las canciones que quieren que pasen. Yo tengo conciencia que es muy difícil porque es una semifinal muy fuerte con todos los favoritos en la primera semifinal. Entonces, yo creo que hay 50% de probabilidades de pasar o de no pasar. Pero no voy a pensar mucho sobre eso. Voy a hacer mi mejor. Es lo que se ve. David, adelante. Sí, bueno, respecto a eso, Mímica, nosotros, por ejemplo, creemos y confiamos que vas a estar en la final. O sea, eso ya por adelantado. Bueno, Orio, muchas gracias por tu confianza. Yo lo hago igual. Espero que sí. Tenemos una esperanza muy fuerte. Entonces, de cara a la final, ¿tú te imaginas en ese momento, allí en el escenario, estando ahí presente en toda la audiencia, de qué te va a ver? ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Mímica? Allí, imagínate, millones y millones de personas. Bueno, sí, me imagino, yo creo que si se va a acontecer, va a ser mágico, ¿no? Yo no creo que va a tener un momento como ese nunca más en mi vida. Entonces, lo voy a aprovechar si acontece, si realmente voy a final. Yo quiero aprovechar mucho, pero si no voy a final, voy a aprovechar la semifinal también. Claro, claro, claro. Porque es lo mismo para mí. Es lo mismo para mí porque... Es un momento muy mágico. Voy a cantar para muchos millones de personas. Entonces, no creo que vaya a acontecer otra vez. Entonces, voy a aprovechar como si nunca vaya a acontecer nunca más. Entonces, es maravilloso. Es un sueño, la verdad. Y ganar el Festival de Acansa, porque como siempre hemos comentado aquí, es un festival muy importante en Portugal. Y te sumas a nombres míticos como Simón de Oliveira, Maro el año pasado, los Black Mamba, Carlos Payado también en su momento, José Cid. De todos estos años, ¿cuál es tu canción del Festival de Acansa favorita históricamente hablando? Bueno, tengo muchas. Tengo muchas. En un Portugal que vivía en un Portugal que vivía en dictadura, pues esa letra de Adidos Santos, que entre otras muchas cosas decía, quité un fillo utén per gusto. Quien tiene un fillo lo tiró por gusto, ¿no? Y eso fue realmente chocante, ¿no? Y es la importancia de este Festival de Acansa. Sí, sí, sí. La mensaje de la canción es muy importante para todas las mujeres. Principalmente en aquella altura en que la mujer era muy desvalorizada. Ainda hubo eso y acontece. Entonces, para mí continúa a ser un tema mucho recorrente. Es muy importante. Entonces, es mi favorita de siempre. Y, bueno, tú nos comentabas, ¿no? Que estás en el pediatra, con tal. ¿Cómo ha cambiado la maternidad? Sí, mi niña, mi niña es la vacuna. ¿Cómo ha cambiado la maternidad en tu carrera artística? ¿La puedes compaginar o...? Es muy difícil porque yo tengo que hacer todas esas cosas, de todos los compromisos de ir a otros países. No puedo llevar a mis niños. Mis niños, entonces es muy difícil estar longe de ellos. No puedo estar cuando están doentes. Es muy difícil porque yo soy una mamá presente. Entonces, me gusta un poco. Pero yo sé que es un momento. No vaya a durar para siempre. Por eso me estoy muy grata y muy agradecida por todas las oportunidades que están surgiendo. Y sé que también por ellos, para que deje algo para ellos. Entonces, lo que quiero pasar con esto, con los mayores, es que la mamá ha intentado todo lo que puede. Ya ha aprovechado todos los momentos importantes que ya ha tenido. Creo que también quiero que van a tener momentos de esos que van a aprovechar. Y será muy bonito para ellos ver cómo su madre ganó y está ahí Kurosawa, que es una canción. Yo tengo dos hijas pequeñas también y les encanta tu canción. Es una de sus canciones favoritas. Muchas gracias. Lo ponemos en el coche, en Spotify el coche y tal. Y la verdad que les gusta mucho. ¿En Liverpool podrás llevar a tus hijos? ¿Estas semanas en que estarás? No. Tendrías que estar... Es muy complicado porque en Liverpool hay mucho para hacer que no puedo dar atención. Mis niños son pequeños, tengo un de cuatro y otro de uno, entonces requieren mucha atención. Entonces, no puedo llevarlos. Vaya a ser dos semanas muy difíciles para mí. Es como dice Rosalía, eres una motomami. David, ya para ir cerrando, dejamos línea a Mimicad para que concilie su vida familiar con la profesional. Por supuesto, ya muy breve, muy breve, Mimicad. Muy importante también para saber. Futuro, vamos a hablar sobre el futuro. Después de Eurovisión, ¿qué acontecerá para Mimicad? Bueno, después tengo los concertos de verano. Después de los concertos de verano, tengo un nuevo álbum para salir. Septiembre, octubre, por ahí. Muy bien, muy bien. Pues entonces, hay un futuro muy importante que estaremos muy atentos. Y ojalá te podemos ver por España. Por España, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Que se me quieran, que voy. Sí, sí, con mucho placer. Claro, claro. Qué llamamiento. Hemos hablado con la Cámara Municipal y ahora hablamos con los programadores de España. Pues que inviten, que llamen a Mimicad. Y vamos despidiendo, como decimos, porque... Sí, que yo soy muy grata. Obrigado. Y bueno, comentamos Coimbra y también una relación. Tú naciste un 25 de octubre, si no me equivoco. 25 de octubre, sí, sí, sí. Scorpio, como yo. Yo nací el 25 de octubre del 82. A ver, estamos aquí ligados también. Oh, vale, vale. Qué bueno. Y tú un poquito más tarde, ¿no? ¿Tú en el 85 o...? Sí, 84. 84. Y nos llevamos dos años. Pero bueno, hay también una liga... Nosotros somos buenas personas. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, pues ya dejamos libre a Mimicad para que haga... Es una moto mami, como decíamos, y compagine su vida familiar con la profesional. Agradecidos de que nos hayas atendido. Y felicidades y mucha suerte. Muchas gracias por tenerme. Perdóname por las dificultades de conexión. Nada, nada a ti. David, si quieres despedir también. Nada, muy bien. Muy bien. Muy bien, Mimicad. Parabéns por la su victoria. Y también mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte porque va a hacer... Obrigado, muy bien. Voy a precisar. ...o mejor, lo mejor no ha revisado. Y después, en el futuro... En España no podemos votar en la primera semifinal. No podemos votar, pero te votaremos en la final. Pues no. En la final estaremos ahí a ligar para... Muchas gracias. Gracias. Obrigado, Mimicad. Obrigado. Un abrazo. Buen Beijing. Obrigado. Igualmente. Bueno, pues, David, finalmente hemos podido hablar con Mimicad. Ha sido una entrevista de las más complicadas que hemos tenido a nivel técnico. Pero la agradecemos porque la verdad es que estaba en un coche. O sea, estaba en un coche ahí esperando a que saliera su hijo del pediatra. O sea, que la agradecemos mucho. Y no sé, buena valoración para ir cerrando esta edición especial de Lisboa Live. Pues no nos sorprende la amabilidad, la simpatía que tiene Mimicad. Ya lo pudimos ver gracias a los compañeros de radio. Me sale ahora Radio Esitai. Madre mía, cómo estoy. En Eurolife Radio. Estoy fatal. En Eurolife Radio. En Eurolife Radio. En la pre-party de Barcelona. Y a mí me gusta. Vimos que ella no tenía ningún problema en hablar y hablar en español sin reparos. O sea, que Mimicad maravillosa y una representante muy digna para Portugal. Estoy deseando que llegue ya mayo para verla con su puesta en escena. Que seguro que no dejará nada a nadie. No habrá sofá. Y veremos. Si la retene a ser especialista en algo es en sacar provecho de los escenarios. Algo habrá. O sea, algo habrá por allí por Liverpool que podrán aprovecharlo. Y las apuestas van undécimos de la semifinal. Por lo tanto, yo creo que es fácil. No quiere decir nada, Carlos. Eso no quiere decir nada. Vamos a esperar. Yo tampoco soy muy cliente de las apuestas, pero es un input. Que hay, es como las encuestas electorales. Tienen un valor orientativo, pero no puede ser sorpresa. O mejor ganar a la semifinal. Queda un mes, Carlos. Queda un mes, Carlos. Paciencia. Todo se andará. Y seguro que tienen ahí unas debajo de la manga guardadas para pasar a la final sin ningún problema. Luego ya en la final ya veremos qué ocurrirá con Portugal. Pero, oye, el pase a la final yo creo. Bueno, yo acredito. Yo acredito. Yo también acredito. Y bueno, vamos a ir cerrando esta edición especial y accidentada con una de las canciones de Mimicad. Vamos a escuchar Todo Noir, una canción que publicó hace un año y pico y que también, pues oye, está muy bien. Y si algo tiene de bueno, tiene Eurovisión y en concreto el Festival de Canso, es conocer nuevos artistas. El año pasado Maru nos enamoró y este año pues también nos está conquistando Mimicad. Así que vamos a escuchar Todo Noir y, bueno, no sabemos cuándo volverá Lisboa Live, pero quizás vuelve un día de estos. Ya veis que esto vamos alternando, según va la cosa. Un saludo, David Aguilar. Muchísimas gracias por estar aquí y a todos los oyentes. Estamos excitados porque ha sido una entrevista realmente complicada. Y hay un momento que yo pensaba que no podíamos hablar más con ella, pero se ha vuelto a conectar muy amablemente. Maravillosa, maravillosa, de verdad. Un abrazo para Mimicad. Fue un placer y muchas gracias por invitarme. Y hasta cuando haya otro Lisboa Live, que seguro que habrá, pues aquí estaremos para continuar. Pues aquí estaremos. Un saludo. Un abrazo. Os ha hablado Carlos Sola. Nos escuchamos una semana de estas aquí en Aerolive Radio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!